Se lo ocurriera entre los cielos y la tierra cualquier lugar no importaría lo que fuese con una condición que se establece bajo la fiel circunstancia que cuando pase en tu camino quiero que sea contigo, que sea contigo amor Se lo ocurriera en el espectro que va de un sueño a la verdad No creo que tanto esté viviendo si es mi corazón que va diciendo que la vida dibuje en tus relieves de destino Quiero que sea contigo, que sea contigo, que sea contigo amor Si te cansas o te pierdes donde fuera Si el tiempo te tendiera una celada Quiero estar a tu lado porque en el caso de que vivas o que fueras Quiero que sea contigo, conmigo, conmigo Quiero que sea contigo, conmigo, conmigo Que sea contigo amor Si el sol no vuelve o la luna no sale más Si ya no vuelan mariposas os dice de que el aire es otra cosa Quiero que sea contigo, conmigo, 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 conmigo Si te cansas o te pierdes donde fuera Si el tiempo te tendiera una celada Quiero estar a tu lado porque en el caso de que vivas o que fueras Quiero que sea contigo, conmigo, conmigo, conmigo Quiero que sea contigo, conmigo, conmigo Quiero que sea contigo, conmigo, conmigo Quiero Quiero que sea contigo, conmigo, conmigo Quiero que sea contigo, conmigo Quiero que sea contigo, conmigo, conmigo, conmigo Quiero que sea contigo, conmigo, conmigo, conmigo Conmigo, conmigo, conmigo Solo es tu amigo mi amor Conmigo, 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 conmigo Con todo mi corazón